El botón PTT Bluetooth de Prime nos permite hacer llamadas en cubierto. Vamos a ver este ejemplo cómo puede funcionar inclusive si la aplicación de NX Radio está cerrada o el teléfono inclusive bloqueado. Aquí tenemos el teléfono bloqueado. Vamos a tratar de abrir llamada con este radio que tenemos aquí al lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, kinderado Aquí bloquear el teléfono. Adelante, 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 adelante. O inclusive vamos a matar la aplicación. Aquí estoy pagando todas las aplicaciones. y vamos a bloquear el celular. Adelante, 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 adelante. Aquí tengo el celular bloqueado. Bueno, aplicación vamos a, también está cerrada y vamos a poner una llamada a ese mismo terminal. Adelante, 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 adelante. Abrimos canal. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Siempre la primera llamada puede tomar algunos segundos abriendo canal.